hola chicos bienvenidos a mi canal los huevos de marcos bueno bueno chicos no vais a imaginar lo que vamos a hacer hoy que vamos a hacer una super hiper mira toma a lucia y a paula ya veréis bueno mirad como esta marco mirad mirad marco esta marco esta hoy un poco despeluchado porque de donde venimos marco? del bosque venimos del bosque y bueno nos han pasado tantas cosas en el bosque verdad que si nos han pasado un montón de cosas paula se ha encontrado con una cosa que podéis ver en su canal y bueno y de a marco le ha ocurrido algo que también lo podéis ver en el canal de oh my blog a que si? no de oh my blog no de hi family me diaron me diaron bueno chicos si queréis ver la troma que vamos a hacer si a paula dan like y no os perdáis este vídeo dentro vídeo bueno chicos ya estamos aquí de nuevo y que broma le vamos a gastar marcos va a desaparecer porque nos hemos encontrado que nos hemos encontrado marco una capa que? invisible y nos hemos encontrado una capa invisible y los amigos de marco dirán como una capa invisible pues si tenemos una capa invisible mira mira una dos y tres wow ya no estamos ya no estamos hola chicos estamos aquí solamente se nos ve la cabeza mira hola mira vamos a desaparecer una dos y tres nada más que se me ven las manos hola bueno voy a esconder a marcos marcos ya está para atrás así quieto no te muevas vale no te muevas y ahora marcos marcos no está así y voy a llamar a paula y a lucia y le voy a preguntar si han visto a marcos vale a ver yo estoy aquí tan tranquila así jiji jiji no te muevas vale no te ve pero si te escuchan así que no te muevas no te muevas lucia paula venid un momento marcos no te muevas eh o sea muave 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 chica venid venid un momento si no está aquí lucia así que te va haciendo chicos es que venimos del bosque y venimos todos super cansados si no está ahí paula que te va a decir una cosa uy pero ahí no te va a sentar encima mía ah si yo os quiero preguntar una cosa y es que nosotros hemos ido al bosque y hemos salido corriendo porque había un montón de viento nos hemos tenido que venir para casa y yo me estoy dando cuenta de algo creo que nos hemos olvidado a marcos no está en el salón no está en nuestro cuarto no está en el coche pero cuando hemos venido en el coche estaba sí y entonces ¿tú la he buscado por toda la casa? yo la he buscado por toda la casa yo la encuentro no tengo ni idea de donde puede estar no está en su cuarto no está en mi habitación no está en la piscina no está en la cama elástica no está con vosotras y es que no lo entiendo bueno a ver vamos a llamarlo a la de tres una, dos y tres Marcos 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 ¿dónde está? venga vamos a llamarlo otra vez un poquito más fuerte una, dos y tres Marcos ¿qué? ¿ha? ¿ha escuchado? por debajo del sofá por detrás del sofá ah no está en el sofá no está Marcos ¿qué? ¿tú nos escuchas? sí ¿dónde estás? aquí en el salón ¿en el salón dónde? que no te vemos pues en el sofá ¿dónde voy a estar? ¿cómo va a estar en el sofá? si en el sofá estamos nosotras a ver ah pues yo también metí en el sofá mentira ¿cómo va a estar en el sofá? que de verdad que no, si no te vemos Marcos a ver en ese sofá no estás que aquí tampoco estás aquí tampoco estás aquí estamos nosotros no hay nadie nada más que nosotros Marcos ¿de verdad que estás aquí en el sofá? de verdad ¿y cómo va a estar? ¿seguro? ¿de verdad? seguro pues no te vemos Lucia ¿tú ves a Marcos? no ¿eso qué? ¿qué? ¿eso qué es? ¿pelo? esto es perro ¿qué? ¡Marcos! ¡La cabeza de Marcos! ¡La cabeza de Marcos! ¡La cabeza de Marcos! ¿pero qué? Marcos ¿dónde está el cuerpo de Marcos? ¡Marcos! ¿dónde está tu cuerpo? ¡Marcos! ¿qué? ¿pero cómo estás haciendo eso? ¿cómo? ¡Ay! ¡Lucía! ¡Paula! ¡No entiendo nada! ¡Marcos! ¿qué? ¡Paula! ¿pero qué le pasa a Marcos? ¡La cabeza de Marcos! ¡La cabeza de Marcos! ¡No tengo ni la menor idea! ¡Marcos! ¿dónde está tu cuerpo? ¡Ay! ¡La mano! ¡La mano! ¿Tú me ves? ¡No! ¡Sí! ¡Le maté la cabeza! ¡Claro! ¡Ya no me ve! ¡Ay! ¡Ese percío! ¡En mi dos! ¡Si usamos todo! ¡Dale a like! ¡Suscribiros! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Adiós!